La actriz y cantante detalló a través de Twitter algunas características que debe tener el hombre que la conquiste. Jimena Varón disfruta a pleno su soltería tras su separación de Juan Martín del Potro, su última pareja. La actriz, que se caracteriza por su impulsividad, detalló en su cuenta de Twitter que tiene que tener el hombre para conquistarla. No hay nada más sexy en el hombre que el humor y la inteligencia, dijo en primer lugar y luego lanzó un detalle especial, y si tiene rico perfume, tráeme la cuenta. En vez no hay nada más sexy en el hombre que el humor y la inteligencia, y si tiene rico perfume, tráeme la cuenta.